Noche de Ronda Noche de Ronda Por mi balcón Noche de Ronda Cómo me ire Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde? Pero que a dónde vas Dime si esta noche tú Tú te vas de Ronda Cómo ella se fue Con quién estás Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Pero que vuelva Allá Que las Ronda No No, 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 no son buenas Que aceptan y no quedan pena y se acaban por llorar Que las rondas no, 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 no son buenas Que hacen daño, que dan pena y se acaba Llora